¡Hola! ¡Yo me encanta esto! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Pum! Se los la podía. Dira, dira, dira. ¡Ahora el arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡Pum! ¿Como los pequeños? ¡Nada, le igual! ¡Puseo recto, ¿vale? Si es que te haces el buffo en cero coma. No, en... Si te pones aquí Ya, ya, no soy tonto, lo tengo olvidado Vale, vale, vale Pero te digo yo que en early, ¿no? Tan early, ¿no? Va, ponte agresivo, bien Llevo 40 años sin coger... Cuidado, eh, te han reventado, eh Si, todas las orejas Me voy a coger a alguien Vete, 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 vete Vale Desde aquí, desde aquí se los robo ¿Seguro? No, le he dado demasiado antes Hola, ¿pero dónde vas? Te ha suicidado, a ver Me he trío el triple, pero va Lo he tirado ¡Oh, tío! He tirado... Put... Ya, sabes Odín, ponte agresivo, tío Si Si no te pones agresivo, un otín no... Tiene multi que no sepa que no sepa que que Mierda Vamos al buffo Al nuestro Puedes tirar No, estoy sacando ya eh Madre mia tu Es que os lanzais tío Madre yo no... No entiendo Pues nada, hoy ya no juego mas tío Es que porque os lanzais? No me entiendo Yo no me he lanzao Pero si sois dos contra tres Estara traes Ya Lanteo Tengo ulti Dale, dale Dale, dale, dale Engancha, engancha Vale bien Vale Voy a pillar al otro Vamos a hacer cuanta resta el ley Venga tío que falso Help, help Estoy muerto Estoy Vete, vete ya, vete ya de verdad El rey Si va a venir el envidio Uff, que nerviosos tío Tienes que enganchar a Morrigan todo el rato Carlos Pues está no Si, pero... Pero... Si Si Tu mientras... Oye, esta bu... Esta bugeado, no? Porque... Lo... La skin esa de... Guardiado De Zila De Zila no hace... Si No, pero me la he puesto ya Ah, de verdad Es que me queria que era Freya, ¿sabes? Que se habia bugeado con lo... Si, si, si ¿Ves? El tambien Ya, ya Bueno, esta... Vale Ok, pues... Si puedes, voy tirarla O con Morrigan O con Susan Que veas Pero... Si, si, dale ya, dale ya Antes de que este rejene... Tienes tirado el cooldown, el cooldown No, pero... Dale, dale Tira, 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 tira Vale Fuera, fuera, fuera Funtal Han tirado... Funtal ¿Te vas? Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Por tu Tadis, por tu Tadis Te muerto Hola, tu ha venido Mierda Venga Dios No tiene mana Que lo sepas Puedes que gane, puedes que gane Puedes que gane No, 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 no Que le revienta a la Morrigan A básicos A básicos No más daño que yo y mamas Está en red, está en red, está en red Está en red Aquí, 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 ahí Está la Morrigan aquí Está aquí el... El... Mierda Está el Susan aquí Corre, corre Mierda Cuidado, vete, vete Vete, vete, vete Hugo, Hugo No tengo rebote Ni tengo nada, tío He dicho, allí Os vaya al que Tienes la vida, tío Pues nada Dale, dale, dale Vale Vale, bien Odin, tú tienes que jugar, tío Al cooldown Cuando tengas ulti Tirao ulti Claro, Tim Aunque sea para esforzar lo que sea Claro, tíralo ya, este Que no tienes más phantom Ya lo han gastado Ya, tío Aunque estés tú solo Tíralo Vale, viene Nindy Viene Nindy, viene Nindy Vale Ya, ya, ya Tira la... Cuidado Eso es lo que hay que hacer, tío ¡Oh! Eso... ¡Eso, hostia! Y esto Así, sí ¿Ves? Es que... Es que, tío Así... Ya está Porque... Lo que sé Mira que fácil Easy boy Eso es torre, eh Ya, ya Es torre si yo decido No... Dejar de pegarle Vete, 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 vete Vienen corriendo, vienen corriendo Vete, vete Estamos muertos, eh Vale No, vete, vete Vete, vete, Carlos Salta, salta Hola, hola, hola Vale, bien Guay, guay Retreat Be right back He esperado 1-11 1-11, ok Vale Pues mira... Yo le he pegado, eh Yo le he pegado Yo me piro, eh No tengo mucho maná Espérame para la ulti, tío Vale A mí igual, eh Vaqueo y voy Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Vete, 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 vete Vale, vaqueo y vengo No pino igual, ¿verdad? O sea, no pino igual, pues No... No, sí, creo que sí Pero deja... No da igual Vale, llego y tira su ulti, ¿vale? Aunque sea a una persona solo Sí, sí Merece la pena Que gasten fantasma Sobre todo a Morrigan Sobre todo a Morrigan Pero tienen el... Vale, va Vale, Fantasmal Fuera Aquí... Aguis Cuidado Viene Odin, viene Odin Corre, 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 corre Te sigo Odin, te sigo Odin Vale Que buena esa, tío Adiós Eh, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Detrás, detrás, detrás Vale, buena Adiós Adiós Está aquí este tío, eh ¿Qué le damos? Sí, sí Vale, ahora, ahora el red Puta de spila, tío Tío, que ya me compro cosas buenas Te sigo... Cusari Vale, vale Eh, Cusari, ¿eso qué es? Uff Va, ataque speed No sé... No lo veo yo muy fuerte Pero... No, no, no No... Yo tampoco, eh Bueno, si ya lo tiene Si Si Bueno, a ver, si ya estás cobrando vendas ahora, coño Pero... No... Ultimate de villano Ahora que te vas a comprar Más cooldown Más cooldown Y... O sea, un... Hay que pillar guard ¿En qué? Si, yo me encargo ya Vete, vete, vete Tengo que pillar... Y aquí está el Susan Vete, 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 vete Yo te tengo la marca encima por si te salgas A ver si está por aquí o está aquí Van, van, para el pael, eh Cuidado Cuidado Vala Ayuda Vente, vente Hostia Hostia, me da, me da, me da Me da, me da, me da Ayúdalo, ayúdalo Vete, vete, tú Odín, vete, Odín Bueno, lo he matado Tú vete, tú vete Yo le he matado Me hace el fire, me hago el fire ¿El fire? Primero puse A, si quieres Bueno, no da igual, no lo puse No lo puse, lo puse Así es más original, en plan, como que... Bueno, da igual, déjalo Si, no, mejor Yo te miro por detrás Cuidado, vete, 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 vete Ostia, esa es buena, señora Le iba a hacer el triple, tío Iros, Iros, Iros Está, está aquí, este mundo Está, 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 está Corre, corre, por favor Vale, lo tengo, lo tengo Vale, muerda Ok, mira lo que está atrás, en cojonudo Esta ulti ha sido cojonuda Al igual que... Mi salto, mi salto es súper apurado Vale, estoy hasta quedando Vaya estilo que tenéis, eh Deberías haberte hecho los de vida, cabrón Los de vida Sí, sí Tú quédame, confíame Yo soy el estilo de player Voy a por... Vamos a hacer el fire No, no, no te voy a ir, no te voy a ir, te voy a ir 34 de ulti Tú defiendes, defiendes 34 Está, está aquí Y el payaso es Vale, ok ¿Tienes ulti? ¿Cuánto te queda? 15 15, vale, vamos a hacer tiempo, vamos a hacer tiempo No, 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 vienen por aquí, vienen por aquí Vale, que te enganche Nos la van a hacer, tío Vale, muerto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ulti en seis Uff, había pedazo de aquí, me he soltado Síguelo, síguelo, tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, 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 tíralo Vale, sigamos, sigamos Nos la puede liar, eh Eh, le pillo, eh Hola, el rebote, tío ¿Qué me cuentas? Tengo que ir, eh Está aquí el Susano, tío Tengo que ir, eh Tengo que ir, tíralo, tíralo Hit ya Que va, que va, que va, va Se da igual todo, tío Se da igual todo, tío Se está siguiendo en nuestro bufo, pero bueno, da igual Están en el fire Ok, pues yo la voy, pues ya Voy Se lo hacen, se lo hacen No, no, no se lo hacen, no se lo hacen Tengo que ir, chaval Anda, anda Vaya regalito Vale, el red está hecho, pero... Están en el suelo Tengo que ir, eh Se va a caer, 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 va a caer Tengo que ir Tengo que ir, tío, 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 tío Mierda Nooo El susano, tío, me han enganchado Al susano no le quito una mierda Y al Hércules menos todavía Ya ves tú, 80 ¿Qué te estás haciendo? Ah, eh, las 15 Vete, 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 vete Uno, no te vayas Vale, cuidado, eh Uy, esa ha sido buena ¿Esa? Ha sido buena Eh, ¿Hércules? Nooo, he fallado ¿Tienes el tío Odin? ¿Cuánto te queda? Ah, se muerdo Odin, 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 ayudo Pero el Hércules, ¿cuánto tiempo iba tanqueando? Un año Un año y cinco meses Cabrón, hubiese explotado, le hubiese dañado No, no le llegaba 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 Me ha comprado un sister, tío Está... Sí, me voy a comprar Penetración, tío, el puto Hércules Sí Partida dulce y reñida Pero sí, 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 sí de ganar Yo si lo engancho lo mato, digo ya No, no le llegaba No, no le llegaba No, no le llegaba No sé Mierda Es que mira que lo he cancelado Mierda Muerto ¡Hola, tú! Oh, lo he matado Tu equipo, que coño está pasando A mi me... No hago nada Y me... Me hacen el focus, el bucate Yo lo que estoy jugando es al pilla pilla Porque lo único Yo no puedo, tío Tira al tío al Susanoo, ¿vale? No, baja Vete, 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 vete Vale, vete, vete, vete No, no vayas, no vayas ¿Dónde vas? Es que te digo que no vayas para que no vayas Y tu cuidado que al lecule no le haces daño No, ni al Hércules, ni a esta, ni a la otra He muerto Bueno, he muerto no, pero Tío, juega en equipo Carlos No sé, vamos a perder en uno de estas Cuidado, cuidado Está echada por detrás, morri Cuidado Hola, tú, ¿cómo le he fallado? Ah, me he hecho el buco Me lo pilla Está en el fire seguro, tío Este está aquí No, 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 que ya Necesitamos guard, tío Mucha guardia Fallera No, no Tú, vamos a estar en el equipo, ¿vale? Vamos al fire Ay, que no, quería tirar dos Estoy muerto Eh, eh, ayuda Vale Si viene, si viene Vale, mira Media vida afuera Media vida Media vida es lo que se cura Lo que se cura No se cura tanto Cuidado Ha tirado Te van, te van, te van Vale, ha gastado todo Ya ¿Lo matas? Vale No No Ha tirado nada Tira el ulti, tira el ulti Venga, muerto No Mierda, me ha matado Suena Suena por mi a saco, tío Ayuda Este, este No, no No se cuantan Cuantan Vete, vete Esto no me gusta nada, tío Es que Como pinta Vete Vete, carlos Vete, carlos Vete, carlos Vete, carlos Carlos, tú ahora Mujeres y hemos perdido No, pero Aún tenemos torres Pero Hay que jugar bien En un push Perdemos Vengo ahora Podemos perder En un push Cuidado Vale Multi Ok Vale, tú en cuanto te veas Cuando estés con el Susano O con la Morrigal Ulti 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 de Ulti de Hércules Ulti de Hércules Pero carlos, carlos Mira el minimapa, tío Que viene, que viene Vale Se ha hecho el red la Morrigal, eh Ya Poco guarda ahora Tira O sea, ahora te juntas A ver, cuando te queda para ulti Diez Diez, vale Saltas y ulti Vamos Claro, yo tengo ulti ya Saltas ulti Saltas ulti Saltas ulti Dale, dale, dale Bueno Pégale, pégale Al Ulti Aquí está, aquí está Aquí está Vale, vale, vale Tirad Cuidado Vale Buf Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Carlos, a nosotros nos revientan, tío Me tienen mucho asco esta gente Y a mí, a mí Vale Vamos El Hércules aguanta mucho Dale, hostia, dale, dale Mierda, yo Me he fallado eso No, vale Muerto, vale Tiene que ser ahora Tiene que ser Esa ulti es increíble Vale Sigamos, sigamos, sigamos Esto tiene que ser el Fenix mínimo, eh Va, que ahí vuelve Edwin Uno, no Este ya tiene ese GG, hostia Mierda Vale Atac Vale Sigue, sigue, sigue Atac, atac Tengo ulti en dos Atac Vamos Venga Vamos Dios Vamos Bien equipo, bien Potencia, hermano Ay, se puede, se puede Tengo sueño, ¿no? Mi sueño Una de esas son las 4 y 40 de la mañana Joder Tío, matazucar El problema estaba en el Hércules, tío Si muere el bicho ese Pues los demás vuelan Usted los noqueaba Yo los, yo los, yo me los volaba, tío Plata 4 Plata 4 nada más Ranked No, es de las primeras, estos días que estuve Estuve jugando fatal Y Y perdí unas cuantas seguidas también de liras Y me dan un avatar Mierda Sí, me dené Olé Salud Hombre, Rocky Rocky, tú y yo Yo creo que nos pondrán ¿No? Pues no lo sé En oro a lo mejor No, yo creo que más Sea esta platinum Porque cabrón 1, 2, 3 Ganaba 4 perdía 5 ganaba A ver, puede ser, eh Quien sabe Si ganamos las siguientes Puede que sí Sí Estudio ¿Qué tipo de emparejamiento? ¿Oro? ¿Qué? Alí Alí Bueno, si Pues yo me voy a la palabra Ya, pues yo me voy a la tonta Seguimos ¿Ha dejado el grupo? ¿Ya se vira? Sí, sí, yo me tengo que virar ya Vale, no problem Bueno, chicos, hasta mañana Hasta otro día No, mañana no lo voy Mañana no No, tío, porque hoy son las piezas de mi pueblo Ah, claro, claro Y hay verbena Y estaré por ahí Pero cuando vuelva ya se le damos Muy bien Bueno, pues eso Pues entonces mejor vamos a darle a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!